Chivas encarará su partido contra Necaxa sin su portero titular. Raúl Gudiño causó baja de la concentración rojiblanca debido a que no logró recuperarse de una molestia en la espalda. Durante la semana el exjugador del Porto presentó algunas molestias en los entrenamientos, sin embargo, fue hasta unas horas antes del partido contra los hidrocálidos que el cuerpo médico del Guadalajara tomó la determinación de que no tuviera actividad a media semana. Ante esta situación Miguel Jiménez será el encargado de resguardar los tres postes rojiblancos contra Necaxa, mientras que el juvenil Antonio Torres será el suplente por primera ocasión en torneo de liga. Además de la ausencia del guardameda de 22 años, José Saturnino Cardoso deberá prescindir de su capitán Carlos Salcido y de Alan Pulido, quienes no han podido recuperarse de sus respectivas lesiones y continúan en su fase de recuperación con la esperanza de poder ver actividad el próximo viernes en el clásico tapatío. Más noticias en MSN Chivas y hizo oficial el fichaje de Raúl Gudiño, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros el mediocampista de Tigres, aplaudió que esté cerca de concretarse la utilización de la tecnología para ayudar a los silvantes. Medio tiempo Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Triplemanía 26, que se llevará a cabo el próximo sábado en la Arena Ciudad de México, podrá ser visto por primera vez en varias plataformas. Medio tiempo Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz José Rivas habló con medio tiempo sobre la etapa tan difícil que viven los tiburones rojos, aunque aseguró que recientemente le pagaron los meses de salario que le debían medio tiempo Un cancelar 001 a 24, configuración desactivado HDHQS de lo Chivas y hizo oficial el fichaje de Raúl Gudiño, Chivas y hizo oficial el fichaje de Raúl Gudiño, medio tiempo ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente Guido Pizarro ve positivo el VAR para los árbitros, medio tiempo 054, Triplemanía 26 en vivo por Space y Tweet Medio tiempo 1 a 11 Tanta transición y tantos problemas si afectan a jugadores de Veracruz Medio tiempo 2-3 Yo descartaba el Conejo por Chiquito, Enrique Mesa Medio tiempo 3-28 El escrimista Paola Pliego, demandará con A de medio tiempo 1-41 José Rivas arranca proyecto de Palmera Soxer Medio tiempo 0-51 VAR ya tiene fecha de uso en la Liga 1010 Medio tiempo 2-49 Tuca no traería otro defensa por tema de Junino Medio tiempo 1-35 Máximo, el primer luchador exótico dentro de la familia Alvarado Medio tiempo 4-58 Si va de interino Tuca pide que busquen otro entrenador Medio tiempo 0-39 Se aproxima el lanzamiento del FIFA 19 Medio tiempo 2-16 Parece que queremos dar ventaja para después apretar Tuca medio tiempo 1-37 Fácil darse cuenta porque son equipo campeón Chava Reyes medio tiempo 1-Ianna Dávila Se disculpa con jugadoras del América Medio tiempo 0-53 No tuvimos una buena semana de trabajo Cuellar medio tiempo 1-33 Entrevista con Oscar Robles Manager de los Toros de Tijuana Medio tiempo 2-21 Siguiente ¡Suscríbete al canal!